En el segundo encuentro nacional de diputados y diputadas locales por la movilidad, se acordó exhortar al Congreso de la Unión a agilizar el proceso de la Ley General de Seguridad Vial, establecer la licencia para motociclistas y la obligación de un seguro con cobertura de daños a terceros, debido a que en muchos estados no la exigen, así como prohibir el uso de motos para un número mayor al de su capacidad técnica permitida y no transportar a menores de edad que no puedan sostenerse por sus propios medios. Lo anterior fue informado por el diputado Jonadá Martínez García, que preside la Comisión de Movilidad y Transporte, y que asistió a dicho encuentro en la ciudad de Puebla con asistencia de más de 40 legisladores y legisladoras de 15 estados de la República, y con satisfacción mencionó que otras entidades como Yucatán y Colima ya aplican la Ley de No Más Niños Sándwich o Bebés en Brazos, aprobada en Jalisco y se tiene previsto que la secundan a nivel nacional. Con información de Pedro Torres, reportó Elizabeth Estudillo.